namasté para ustedes seres divinos bienvenidos a canal taro médium mi nombre es macarena rápidamente déjame mezclar un poquito las energías porque grabo mucho si vamos a limpiar las energías con la campana ser divino por favor gracias a los que están en el canal gracias 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 por el apoyo siempre gracias por los cantidades de correos que me llega sobre personas que son medium gracias 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 porque trato en lo posible de contestar y de ayudar si tú tienes esas condiciones de mediunidad y no sabes dónde recurrir por favor primero que nada mira mis vídeos si mira los vídeos que tengo en el canal atemporal en el canal tarot medio atemporal busca la lista reproducción por favor que hablo de mi historia como medio ni cómo es la el desenvolvimiento de una persona que es medio si ahí vas a encontrar tú o alguien de tu familia porque hay mucho despertar hay muchos medios que no saben qué son medio y la están pasando muy mal porque los síntomas son síntomas que los médicos no logran entender qué bueno volviendo al tema vamos a hacer una lectura atemporal las lecturas de tarot medio de los dos canales son atemporales siempre así que el momento que tú llegas acá siempre vas a tener un mensaje de tus ancestros un mensaje del del más allá un mensaje que te va a tocar el corazón un mensaje que te va a estar a ayudar te va a ayudar la intención nuestra con mi equipo espiritual acá es apoyarte en tus dudas ayudarte a tomar decisiones y que tu desarrollo personal y no solamente desarrollo personal sino que tu desarrollo espiritual se expanda así así que ahora sí vamos a tu vídeo del día de hoy baja panas al divino concéntrate y agradece por favor hace una oración sencilla gracias 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 dios por todo lo que tengo por todo lo que vivo por las situaciones buenas por las malas por las personas por las buenas por las que son un verdugo y he tenido que aprender de ellas una oración de humildad y al mismo tiempo amplía el universo para que te traiga y te atraes para que puedas atraer todo aquello bonito que te mereces en la vida ahora si va campana en concentración por favor mensajes mensajes para mi ser divino por favor hay la carta del carro me encanta hay algo que avanza ser divino hay dos arcanos mayores hace mucho tiempo que no aplaudo cuando salen cuatro arcanos mayores en tu energía así que tengo mucha energía arias presente cáncer una energía de que es como que viene un tsunami o que has estado en tu pasado inmediato cambiando cosas avanzando a situaciones inesperadas qué bonito me encanta esa energía me fascina energía por favor para el presente voló y se caen las cartas que se caen ya decidí con mi equipo que no las voy a levantar una aventura nueva te direccionas da la espalda a algo y te comienzas un nuevo camino un camino más brillante diría yo si ray de espadas con más planificación con estrategia con comunicación con racionalidad si aquí hay una persona muy racional una persona que lo está pensando los detalles detalle por detalle guau 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 gracias gracias aplaudo porque me van a decir me enloqueció de nuevo bueno es que es muy bonito la energía tengo la rueda de la fortuna junto con la el creador es como que es como que te vas a unir a una una ley de la atracción así cósmica sí porque vienes avanzando rápido tomas decisiones tomas el liderazgo de tu vida emprendes un camino nuevo con planificación con espiritualidad y eso va a girar tu vida a un beneficio ilimitado si es un beneficio que veo como veo como una cosa que gira 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 y un y una luz muy grande que es esa luz y es como que la el destino viene en estos tiempos bajo el masto tengo una luna de miel para el amor para muchos tiene que ver con una luna de miel vamos a ver vamos a preguntar para el amor ya vamos a buscar qué es lo que vas a avanzar cómo te puedo ayudar y vamos a preguntar fundamentalmente por las cercanas mayores que son las energías de los cercanos mayores son aquellas energías que te va a pasar en la vida aunque no te guste acá viene un giro en tu vida viene un avance y viene un cambio de también para algunos puede ser un cambio no laboral un ascenso laboral un emprendimiento muy grande es un emprendimiento grande no es chiquitito sí porque con el carro es alguien que viene con mucho poder económico hay un apoyo de alguien poderoso hay alguien que se va a comunicar contigo que te va a habilitar es como que te habilita o te habilita o te te apoya en algo que tú siempre quisiste hacer sí pero que no sabías cómo ahora vamos a hablar sobre el amor para mi ser divino dos energías por favor para el para tu personita de interés una energía para la personita de interés o esa personita de interés está como está tu personita de interés guau separación aislamiento puede amar sin miedo bueno tu personita de interés está como buscando un momento propicio yo diría que tuvo una separación reciente de algo o de alguien se aisló está en actitud de aislarse no tiene miedo de amar a lo contrario lo que dice no tiene miedo de amar esta persona no está aislada por miedo a amar no esta persona se está separando de alguien para venir a ti porque yo pregunté por tu personita tu personita tu personita viene a amarte por eso es que está en un proceso de separación y de aislamiento ya agarro el tarot a ver qué tarot agarro este acá ya 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 clarifícame esa separación separación de que puede ser puede ser muchas cosas ustedes van a saber el emperador me repite la carta del emperador esta carta del emperador esta carta del emperador que está dentro de su energía también si la carta del rebelde y la carta del emperador aries muy presentes es es un personita especial mira está buscando la manera de llegar a ti y va a llegar a ti de una forma si está cerrando ciclos me dice si está cerrando ciclos para algunos se tiene que se está separando para algunos tiene otra familia y se está queriendo avanzar quiere revelarse con lo que está viviendo va a tomar un tiempo de aislarse de transición me ha salido mucho este tipo de energía para las personas de interés es como que la persona está intentando reactivarse desde desde el amor hacia que tiene hacia ti si tú estás bárbara tú estás bien tú sabes está conectado y sabes que quieres un cambio sabe hacia dónde vas tú no el problema es él él o ella que está viviendo como un cerrar ciclos puede ser me viene una persona que está cambiando de trabajo una persona que ésta se está mudando de lugar una persona que está o viajando para verte una persona que va a llegar va a llegar a la puerta de tu casa literal 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 quiero saber qué siente por ti que siente por mi ser divino que siente esa personita por mi ser divino oh my god mira lo que siente está enamorado enamorada y enamorado que no lo dice probablemente no lo dice está 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 todavía con una sensación de pausa de que es como que se siente como o que te asusta o que tú lo asustas sí repito también que está cerrando ciclos con otra persona ha tenido su momento de indecisión pero ya no lo tiene hay amor en esa persona a ti y se va a comunicar va están en comunicación cero y me dice no maca pero esa persona no me quiere ni ver pintada no cuatro de seis de bastos sí el reconocimiento te va a dar si ustedes ponle vamos a poner una cosa hipotética cinco de espada si ustedes en el pasado tuvieron muchos conflictos en este momento esta persona viene a traerte el reconocimiento que mereces es una persona que va si en un momento no quiso tenían una relación casual pónganle en este momento va a venir a decirte mira ya decidí ya se reciclo y ahora quiero reconocer el amor que siento por ti y no solamente eso sino reconocer al mundo entero es como siento como que hay una persona que esconde o escondía un sentimiento y ahora lo va a venir a revelar va a venir a revelar un sentimiento va a pasar por todos los obstáculos los está quitando así del medio está quitando los obstáculos del medio para llegar a ti mira si está nuevamente la torre la carta la los libros y aquí está el caballero no esto es el inicio de algo a estar rompiendo cosas está sacando papeles también está firmando divorcio está mudándose o comprando una casa esto también habla de lugar de trabajo se está mudando de trabajo y va a recomenzar es el número uno es como que se está armando para llegar a ti o para que se está para ofrecerte una nueva historia de amor si convives con esta persona aplícalo a tu situación es lo mismo es una persona que quiere avanzar que todavía quizá no ha podido desvincularse de su pasado nuevamente me habla de la casa si hay una unificación de hogar aquí hay una pedido de hasta de convivir juntos y ustedes van a empezar a vivir una nueva aventura juntos y desde ya te digo que creo que te va a ir súper lindo haz de pentáculos y ocho de pentáculos les va a ir hermoso porque los es como que dos personas el sumo sacerdote y mira nuevamente la aceleración viene con boda viene con un mentor hay un mentor o una persona guía que te va a estar hablando hay mucha energía de aceleración mucha tanto para ti como para esta persona mira lo acelerado que viene la cuestión va a ser explosiva si muy explosiva pero pero tú vas a estar muy conectada con la conectado conectada con la espiritualidad con tu potencial vas a buscar consejos porque es como que se te va a dar muy rápida la cuestión es como que te llega de sopetón una cosa que te llega de sopetón y como que no estabas preparado preparada para semejante actitud es como es como algo grande es como que esa persona dice mira llego mañana y estoy en el otro lado del mundo pero que llego llego es como una cosa así súbita si es un cambio súbito y va a avanzar a pasos acelerados y en ese momento tú vas a ser más racional vas a querer ser más precavido precavida es como que te llevas un susto inesperado es como que no esperas este cambio clarificame por favor el cambio viene es un amor por justicia divina clarificame la carta de la de la rueda de la fortuna quiero saber hacia dónde va ese cambio en el amor si en el amor y en tu vida en general el cambio o por dios del cielo el cambio viene en el amor es un amor es una persona quiero que observes cómo se miran ustedes se van a mirar esta persona va a venir tanto tú como él son amores correspondidos son almas gemelas si quiero que lo observes tu energía en el amor la carta de los enamorados y la carta del dos de copas aquí hay amor el giro de la vida que ustedes van a dar es tan bonito tan tan bonito que estoy aquí yo embobada con ustedes pero embobada quiero saber más para poder auxiliarte ahora vamos a preguntar qué debes aprender de esto para no cometer errores sí porque me están hablando de resentimientos ojo con eso a ver si nos pueden confirmar dos energías por favor me encanta este oráculo ser divino es muy grande y es duro sí pero nos trae unos mensajes tan sincronizados que realmente lo amo rendición y límites es como que dice se acuerdan que les dije que ustedes van a planificar y van a estar como como diciendo para 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 un poco que estoy como desbordada y luego te vas a rendir hay una conexión entre ustedes que no lo vas a poder evitar ser divino no vas a poder evitar porque el amor va a fluir esta persona también la veo puede ser divino puede ser que sea espiritual o puede ser que le guste hablar de religión o de espiritualidad no de religión en sí yo detesto la palabra religión una energía por favor es una persona que probablemente tiene mucha evolución entrega mira lo que te está diciendo la entrega vamos a leer es tiempo de entregarse a un otro ser divino es tiempo de entregarse a un otro has permanecido por mucho tiempo acorazada y amurallada para no sufrir desilusiones en el amor pero ha llegado el momento de superar miedos en ojos y rencores y volver a entregarse a amar es tiempo de complementarse con un otro de entregarse al flujo del amor en todas sus formas es tiempo de rendirte y de vivir ese gran amor de dos de copas que quede es un amor protegido por los dioses por más que quieras por los dioses y por el destino y por más que quieras que no por más que te pongas racional o que digas no porque no creo en el amor ya no estoy para esas cosas o me traicionó de fulano fulano mira las traumas que me trajo el amor da muchos problemas hay que convivir y hay que negociar y bla 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 a pesar de eso las cuestiones se van a dar examina tus asuntos pendientes esta es la tarea tuya del día de hoy elige un asunto pendiente puede estar relacionado con una persona o con una tarea y haz algo para ponerle fin si te ves incapaz habrás identificado una gran fuga de poder y un grave bloqueo para tu sanación tu objetivo del día de hoy es entender que todas las experiencias pueden sumar o restar namasté para ustedes por favor suscríbanse al canal déjenme un comentario compartan el vídeo yo sé que yo no les pido mucho esto porque realmente este canal va muy de espontaneidad si no tengo nada armado ustedes se darán cuenta que yo voy fluyendo en la medida de los mensajes si y esto es lo que más me gusta de mi canal pero necesito que ustedes me colaboren en lo demás si ustedes les gusta este mensaje por favor como mínimo el la campanita arriba y todo lo que ustedes ya saben si y ahora si nada más te